Se la hago gratis, pero el peor de todos, era uno que tenía un tigre nervioso muy raro. Fue y tocó la puerta de un consultorio para que lo curaran de su propio niño. Y le dijeron, ¿Quién? Y juntaron dos. Abrión la puerta del consultorio. Abrión, el que abrió le dijo al que estaba afuera, ¿El qué? Me podemos servir, oiga. Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier problema que yo tengo padezca. En cuanto a tigre nervioso se refiere. Dijo, no, fíjese que... Tengo un tigre nervioso muy raro. Cada vez que hablo tengo que hacerme... Mire, con la gente que me conoce, pues no hay... Pero con la gente que no me conoce, pues sí hay... El problema yo quisiera que me quitaran este pequeño defecto. Digo, no más que sabe que yo no soy el doctor, yo soy el secretario. El doctor está ahí adentro. Digo, bueno, con permiso. Llego con el doctor y soy el doctor. Yo le expliqué con el secretario. Quiero que me quiten este problema. Le dijo el doctor, ¿Cómo no? Subas en esta cama, ahorita de operamos y efectamos un problema. Dijo el doctor y no mirarlo de nombre y se apure. ¿El secretario? Ahí voy. El doctor. Parecía el concierto con nosotros platicando. lo esperaron al día siguiente se va a la calle y se encontró con un amigo disculpa, ¿te quitaron la cosa esa? no me quedaron las tres yo creo que a veces no queremos ir al doctor porque tenemos miedo que nos suelten peor que como llegamos porque como en todo hay buenos y malos hay unos doctores tan malos que hasta los enfermos se les mueren de caspa pero hay buenos también como el doctor Chirulingas cuando el doctor Chirulingas o te alivias o te alivias por si es el buen no pasa como el viejito que llegó dijo doctor que me dijo que tenía canciones de protesta casi de la próstata pues miren doctor yo vengo a que me bajen la potencia sexual dijo señor a su edad la potencia sexual no más está aquí dijo por eso quiero que me bajen llegó una paladería dijo me da diez mil pesos dos de bolillos señor se le va a poner duro dijo entonces denme veinte mil pesos doctor vengo a que me saquen los dientes dijo abuelito usted mi dentadura tiene dijo me los acabo de tragar la luz pegotea con él doctor ¿qué me recomienda usted para mis dientes amarillos? dijo una corbata roja se le va a ver bonito el contraste rojo con amarillo a este aparecer el chapulín colorado se murió el chapulín colorado bueno quien le daba vida al personaje ¿no? don Roberto Gómez un genio de la comedia escribía comedia era productor actor cómico hacía canciones para beauty capulina los sketchs todo y yo no sé si se han fijado pero todos sus personajes con la letra Che Che espíritu el chavo el chapulín colorado el doctor chapatín el chompiras el chanfle y se lo cargola se murió se murió pero nos dejó frases célebres las usamos cotidianamente síganme los buenos a mí me gusta más decir síganme las buenas ¿verdad? no contaban con mi astucia si aprovechan de mi nobleza hasta el otro día andaba un vendedor en la ciudad de México vendiendo tepache y andaba con su grito tepache 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 y nunca falta el baboso que se acerca y vende este pache no saqué a pasear al chavo del ocho que estaba por arriba y lo traigo en el barril paseando cabrón como somos dados a hacer preguntas babosas la verdad mira entre hombres vemos un amigo con cara de preocupación y ahí vamos de petiz ¿qué traigo? que no te has sacado Dios la cuenta me soy tu amigo que no tu hermano perdí mi cartera ¿dónde? qué pregunta más babosa no me digas cuando llegas a tu casa después de un largo día de trabajo abres la puerta te ve tu esposa que es lo primero que te dice ya llegaste no soy un holograma cuando te agarran esas lluvias que no te avisan llegas a la casa escurriendo de agua abres la puerta te ven y te dicen te mojaste no así soy de su nombre hoy soy de la madre mira entre mujeres se encuentran las damitas a través del internet facebook messenger todo ese twitter a mí nos vamos a reunir todas las de la prepi y ahí van todas a la reunión una llega con una panza de este tamaño y las demás estás embarazada me trae un camote y me paché anda en pachada de camotes el borracho el borracho que anda en la calle en la noche abajo de un poste de alumbrado público a Sija nunca falte que va pasando ¿qué pasó amigo? se le perdió algo chistí se me tiraron las llaves se le tiraron aquí dijo no se me tiraron la llave entonces ¿por qué les ando buscando acá? dijo pues ya hay más luz ¡Gracias!